En el marco del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, que se celebra anualmente el 10 de septiembre, organizado por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio y avalado por la Organización Mundial de la Salud, la psicóloga Toni Pacheco dijo que tiene el objetivo de crear conciencia acerca de la prevención del suicidio en todo el mundo. Agregó que este día es importante hablar del suicidio y reflexionar para que la gente sepa que su situación tiene solución y que muchas veces puede salvar vidas. Es bien importante para todo el sector que cuidamos la salud mental, puesto que el suicidio es una de las causas más comunes entre la población joven de 15 a 30 años y es importante dedicarle este día para hablar de este tema, para reflexionar, para que la gente sepa que no está solo y que su situación muchas veces tiene una solución, ¿no? Que no precisamente es esa alternativa. La invitación es a que si estás pasando por un mal momento, platiques de esa situación con alguien de tu confianza o bien te acerques a los servicios de salud mental como psicólogos, canatólogos, psiquiatras, para que se atienda tu caso. Realmente la opción del suicidio pues es ya como la última, ¿no? Ya cuando luego de tanto tiempo de depresión, ¿no? No nos sentimos bien y pues en la vida las cosas no marchan bien. Sin embargo, recibir atención psicológica es muy importante y muchas veces puede salvar vidas. Asimismo, llamó a la población a estar atentos de sus seres queridos, sobre todo de los más jóvenes, porque muchas veces nos mandan señales de que algo no está bien. Repito a la población a que esté atenta de sus seres queridos, de sus hermanos, de sus hijos, de sus padres, principalmente de los más jóvenes, porque muchas veces nos mandan señales de que algo no está bien y muchas veces esa irritabilidad no es otra cosa más que llamar la atención y decir oye, ponme atención, estoy aquí y necesito de ti. En este sentido, Toni Pacheco explicó que uno de los primeros indicios para detectar que una persona necesita ayuda psicológica y probablemente está pensando en el suicidio son los síntomas depresivos. Pues los primeros indicios es sin lugar a dudas síntomas de depresión. La persona que piensa en suicidio antes ha pasado por cuadros depresivos y en este caso, por ejemplo, se llega a ver cuando una persona está muy triste y lleva esa tristeza ya por mucho tiempo. Los ojos no brillan de la manera normal, hay como una opacidad. Lo mismo en el cabello, el cabello se ve opaco, la postura se ve encorvada, camina con los pies como arrastrando, como si no tuviera energía, encorvado, muchas veces con la mirada hacia abajo o la mirada perdida. Eso es característico de personas que están muy deprimidas. Ahora, ¿cómo saber que una persona posiblemente esté pensando en el suicidio? Pues básicamente son personas que se aíslan, que prefieren estar solas, que no platican, que se les va a notar en los ojos muchas veces que han llorado y al preguntarles lo van a negar. A veces también mandan señales como hablando de temas de muerte. Tony Pacheco recomendó a los padres de familia y amigos poner atención en las personas que están a nuestro alrededor y si los notan triste, platicar con ellos, pues muchas veces lo que piden es ser escuchados para exteriorizar los sentimientos y encontrar un gran apoyo. Finalmente, la psicóloga invitó a la ciudadanía a acudir a los servicios de salud mental para atenderse, pues la actual pandemia por COVID-19 está propiciando la ansiedad y la depresión, reportó para STV Atlixco Puebla, Rigoberto Santos.